Para la gloria del Señor Vamos a dejar ya esta tierra hermanos El que no cante vamos a poner el nombre aquí al frente que cante A ver, voy a reírles hermanos, vamos a cantar todos, vamos a cantar A ver aquí los jóvenes vamos a cantar todos Un poquito de tiempo esperamos El día de venir, Jesús pronto vendrá Ahora, hoy le lleno, iglesia veremos Que pronto iremos con Cristo a gozar Y no tardará, y no tardará Con voz y formando el arca del cielo Al son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y adén A muertos y a Dios levantará Y es así como esperamos al regreso de Cristo, Jesús Y si has perdido un ser querido Muy pronto le veremos a Dios hermanos Por eso vale la pena cantar nuestras vidas Escucha la promesa del Señor Los muertos y Cristo serán los primeros Al mando de Dios no nos despertará Y luego los vivos serán los postreos Y juntos al cielo nos levantará Y no tardará Y no tardará Y no tardará Así lo esperamos con gozo y adén A muertos y a Dios Él levantará Y no tardará Y no tardará Y no tardará Con gozo y comando el arca del cielo Al son de trompeta el Señor bajará Así lo esperamos con gozo y adén A muertos y a Dios Él levantará A muertos y a Dios Él levantará Decimos amén Amén